Resulta que Alejandra del Moral no solo no terminó el cierre de campaña el día de ayer, canceló todos sus eventos, incluso dicen que ya no contesta el teléfono. Lo curioso es que investigando nos damos cuenta que está siendo señalada por un fraude millonario, por más de 6 mil millones de pesos. Acaba de salir en el periódico, la están mencionando en todos los medios de comunicación. Resulta que entre ella y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, acaban de ser señalados a través de un periódico internacional por un fraude millonario de desvío de recursos por más de 6 mil millones de pesos. Y Alejandra ni siquiera hizo cierre de campaña. Y que, por cierto, hoy se dice que ya no contesta el teléfono. Dicen que se habrá pelado. Comentarios.